Bienvenidos a Casi Deportes y bienvenidos al episodio número 10 con el Valencia Club de Fútbol. El equipo Che, el equipo valenciano, estamos en el Vestalla y nos enfrentamos al Celta de Vigo. Hay mucha polémica en Casi Deportes, hay mucha polémica en la realidad, estamos en pleno mercado de fichajes, estamos en el final, en la recta final del Valencia, estamos en el verano, estamos descansando con el West Camionaire de este lunes, esa es la premiación y planeación para que no se la vayan a perder por nadie del mundo. Así que esta es prácticamente la semana de la polémica y no, no le estoy copiando a TeleGamer y más, no, es la semana de la polémica porque también tenemos mucho contenido de WWE que mañana viene, también el martes y seguramente el jueves y el sábado, ya saben, NBA 2K16, muchos más videos aquí en Casi Deportes, no se lo pierdan, revisen, que estén suscritos, que tengan la campanita para que le lleguen notificaciones al celular por si no las están revisando y recuerden que siempre está el calendario en la descripción del video por si necesitan una referencia inmediata de más o menos cuando se suben los videos o cuando deberías estar intentando verlos. Habrá también un video sobre ello en una especie de videoblog, actualización del canal, sí, otra actualización al estilo Windows porque tengo que decir algo muy importante, no es nada que afecte negativamente al canal, pero claro que lo quiero compartir y lo quiero que sea en un videoblog porque hay algunos aspectos como ese, como una recomendación, pero bueno, nos metemos hoy en materia de gameplay porque Henry Valdés dirige contra el Celta de Vigo de Guidetti, no está Nolito, no está Nolito, ya habrán fichado el Barcelona a Nolito, será el Arsenal, se habla que podría ser el Barcelona, inclusive ya lo daban como oficial distintos reportes. Desde España y ven aquí el remate, pero tremendo en el fondo, Jaume Domenech, increíble la atajada, Guidetti, este fenomenal delantero, el remate, vean desde dónde, mala la marcación y Jaume volando, Jaume Domenech, ahí, excelente atajada con una mano, ahí Fran Villalba no se lo puede creer, tiro libre que va a cobrar David, el guaje Villa, Villa, maravilla, ¿qué va a hacer el guaje? El remate, agarra curva el gol, ¿es gol? ¡Sí es gol! ¡Gol de David Villa! Pero la repetición nos va a dejar muchas más dudas que claridades, la celebración de todo el equipo con el líder que regresó aquí media temporada prácticamente junto a Henry Valdés en el mercado fichajes de invierno, seis meses en lo que se reinicia la MLS y como dirían Luis Omar Tapia y Eduardo Vizcayar cuando narran la Fox Sports, cuando narran en Fox Sports la Champions League. Está dentro, está dentro y está complicadísimo, polémica pura, yo les dije que va a haber polémica en casa de deportes, en casa de penales, en casa de deportes, tu comunidad de gameplays y avisionados del deporte, Santi Mina con el balón, la roba a Bongonda, David Villa va a recuperar, ¿qué hizo el portero? ¿qué hizo el portero? David El Guaje Villa como un auténtico cazador, como en sus mejores años, demostrando que sí se va a ir del Valencia en un último momento, en una última, estoy buscando la prueba en un último periodo, vamos a decirles antes de que me siga atorando, en inglés es spell, es a lo que me refería, que se quiere ir ayudando a Henry Valdés a cimentar su carrera como el mejor técnico del mundo y levantando al Valencia hasta puestos de UEFA Champions League, ganando la Europa League, la Copa del Rey, el balón llega a los pies de Danilo, ahora Rodrigo de Paul que se da la vuelta, sí, 180 grados, el remate potente que pasa por encima de la portería, increíble lo de Rodrigo de Paul, muy bien dando la vuelta, mala la marcación y un poco de mala suerte ahí, vamos, veamos cómo se agachaba, ahora el ataque, PH Hernández con el balón, es Radia Guidetti, Guidetti solo aparecía en pantalla pero era Racha, Racha o Racha, no sé, esas pronunciaciones están aún más complicadas, el vuelo de Jaume que solo se vienta para la fotografía como ya sabemos, excelente, la siguiente jugada otra vez, ahora es PH Hernández, ay Dios mío, nos estamos salvando, pero de veras nos estamos salvando, se termina el partido, lo gana el Valencia 2 a 0 con doblete de David, el Guaje Villa, estas son las calificaciones del partido, un partido muy interesante con del Valencia y ahora tenemos que viajar a ningún lugar que no se llame Santiago Bernabéu Real Madrid contra Valencia, guerra en España, guerra en Madrid, es un enfrentamiento crucial para Henry Valdés, después de haber dirigido en Brasil, ahora en España visita una de las aduanas más complicadas del mundo, uno de los estadios míticos del fútbol, una de las catedrales del fútbol, Henry Valdés quiere venir a profanar esta catedral y demostrar el juego ofensivo que tiene con el Valencia, con sus jugadores, con la RAP, con la RAP, Rodrigo Alcácer y Piatti, y también el medio campo de los mejores cabellos, hasta incluyen a Javi, hay fuegos que si quieren para ser un tipo extremadamente regular, no sé si entienden a qué me refiero con esto, que es un tipo, si lo ves, no te crees que es futbolista, pero por eso mismo, en esa gama de tipos regulares, vamos a decir que su cabello es bueno y tenemos el tridente de los cabellos, y de verdad debería conseguir otro mediocampista, si quiero decir eso, con Javi Fuego, pero bueno, no, es broma, es broma. Recuerden que en la descripción del video también podrán encontrar una votación al poll que se inició desde el episodio pasado para determinar el futuro de Henry Valdés, recordando que firmó un contrato de seis meses después de que Nuno fue destituido, él llegó como técnico interino, es prácticamente la historia de Neville, y ahora nosotros tenemos que decidir el futuro, ¿será que la directiva del Valencia quiera conservar a su dirigente, a su director técnico, que los tiene prácticamente en la final, bueno, no prácticamente, los tiene en la final de la Copa del Rey del Europa League y disputando la liga, los puestos de UEFA Champions League, o habrá otros equipos que lo quieran traer a Italia, a Alemania, a Francia, a Inglaterra, bueno, o tal vez un posible regreso a América, en la descripción está el poll, por si no ha sido votar, por favor, hazlo, eso me ayuda bastante, la primera jugada del partido, Gallá por la banda de la izquierda, recorta, Borane, muy bien, Gallá la roba, ahora es el remote, es Javi Fuego, el travesaño, el contraremote, cerca el Valencia, muy cerca, Javi Fuego, Susi, Susi, llama a los bomberos, el balón para Pablo Pati, vean la velocidad del argentino, ¿qué va a hacer? Va a mandar el pase, ¿para quién? Para el Cáceres, pero es derribado, el árbitro decreta el penal, penal para el Valencia, Gareth Bale recordando sus tiempos de lateral, aunque era lateral por izquierda, derriba a Piatti, cuando ya se había deshecho del balón, cuando Sergio Ramos ya había intervenido en la trayectoria de ese pase, y es penal para el Valencia, y lo viene a cobrar Paco Alcácer, hashtag Alcacerismo, ¿qué va a hacer Paquito? Paco contra Keylor Navas, España contra Costa Rica, Valencia contra Real Madrid, gol de Paco Alcácer, gol de nuestro delantero, que seguramente, hay que decirlo, yo no soy ciego, sé que iba ganando el Pol, si llegamos a viajar a otro lugar, a dirigir, definitivamente Paco Alcácer es un jugador que me gustaría llevar, Paco Alcácer me gustaría llevarlo, a cual fuera, cual fuera, sí, cual fuera, está bien dicho, sea nuestra nueva aventura, o quedarnos aquí y no vender a Paco Alcácer, así de sencillo, Paco Alcácer es eje, en este modo carrera, tiro a esquina, yo cancelo, el portugués, ¿quién va a rematar? Shkodran Mustafi, el contrarremate de nadie, pero le cae la otra vez a Rodrigo, Rodrigo, uno de nuestros miembros más importantes del equipo, ese tridente, como me ha gustado, Rodrigo Piatti, Alcácer, Xhaka, uno de los mejores peinados del fútbol, solo se queda observando, no puede creer la tajada de Keylor Navas, aunque parecía que ese balón ya había salido, está bien, no hay problema, al ataque Gareth Bale, el ciclón galés, ¿qué va a hacer Gareth Bale el poste? ¡El Jaume remotó! ¿Qué dijiste, Carlos? Remotó en... ¡Remató! ¡Eh! ¡Rebotó! ¡Rebotó en Jaume! Y Cristiano Ronaldo dice, aquí estoy, no se lo puede creer Jaume, esto es mala suerte pura, muy buena la descolgada del Expreso de Cardiff, y vean aquí el remate, ¡ay, ay, ay! De tijera, está bien, bueno, es una meta de tijera en realidad, muy buen gol de Cristiano Ronaldo, 12 goles en la Liga BBVA, qué bien luce del FIFA, ¿eh? No lo he visto mucho, porque no suelo jugar mucho contra Cristiano Ronaldo, o con Cristiano Ronaldo, y les quedó muy bien el modelo del juego en este videojuego, pero pues bueno, el modelo del jugador, termina el partido con empate a uno contra el Real Madrid, de esas veces que le ganas al Atlético de Madrid por goleada, empatas con el Real Madrid, ya uno de ustedes en la sección de comentarios decía, pues claro, me agrada ese aspecto, porque lo hace un poco más real, si nos ponemos estrictos, hablando estrictamente, porque sí, en el fútbol hay estos altos y bajos, hay momentos en el fútbol, ya decía que el fútbol para mí es un deporte de forma, ahí cuando me refiero a forma, en forma de los jugadores sobre todo, y hay momentos, hay formas de los equipos en los que están en mejor forma, hay momentos en los que están en mejor forma, y seguramente nosotros estuvimos contra el Atlético de Madrid en nuestra mejor forma, aquí contra el Real Madrid, ellos seguramente venían en muy buena forma, son de los que están disputando el liderato de la Liga BBVA, y demostraron de lo que están hechos aquí en el Santiago Bernabéu, y consiguen el empate, ahora recibimos al Eibar en el Mestalla, el Eibar, este enigmático equipo, este equipo que pareciera que a veces se quiere salvar, que a veces quiere descender, obviamente ningún equipo quiere descender, pero repito, hablando en la cancha, aquí están de último, el último se enfrenta al tercer lugar de la Liga BBVA, tenemos 64 puntos, y así salen los gladiadores a la cancha del Mestalla, los jugadores de Henry Valdés, que ahora sale a escena el equipo número B, para que hagan el trabajo, aquí está el equipo número B, para que ustedes lo puedan apreciar, Fran Villalba, qué gran jugador, también Fran Villalba es un jugador que me gustaría bastante, y les voy a hacer un spoiler, y es que muchos, muchos de los equipos, tengo alrededor de cuatro espacios guardados, de modo carrera, donde ya tengo ofertas, de prácticamente la mayoría de los equipos, en el poll, en el poll que está en la descripción, del video, así que sigan votando, por favor, leal y youtuberos, sigan votando, si no lo han hecho, inviten a quien sea, a que vote, y decidan el futuro de Henry Valdés, por lo pronto, seguimos en el Valencia, y la mente está en el juego, y este es Fran Villalba, que va a probar desde ahí, Fran, estoy hablando bien de ti, me haces esto, por favor, no me hagas esto, Fran, eres un gran jugador, eres para mí una joya escondida, en este FIFA 16, no lo han probado, por favor, háganlo y desarrollenlo, en los entrenamientos, pero bueno, aquí el pase filtrado, para Rodrigo de Paul, Rodrigo de Paul recorta, que va a ser de Paul, encuentra a Fran Villalba, que no se la piense, el remate, el palo le llega, el huele a Fran Villalba, ahora sí que está hablando bien de ti, ahora lo haces fenomenal, pero la mala suerte, te sonríe, no la buena suerte, que nos hubiera gustado, que la Diosa Fortuna, no sonriera, en el siguiente episodio, final de temporada, Barcelona contra Valencia, en la Liga BBVA, para terminar la temporada, también tenemos la final, de la UEFA Europa League, de la Copa del Rey, va a estar fenomenal, esa final es el miércoles, no se la pierdan, desbordada aquí, del Eibar, el remate va a ser de Adrián González, no lo puedo creer, quién está defendiendo, quién está defendiendo, no lo puedo creer, no hay nadie, me pasa, pasó como si tuviera, como si tuviera ticket en nuestra área, pasen todos a bordo, gol directo, por favor, defiendan bien, vamos a perder la Liga, si no lo hacemos, nos va a defender automáticamente, si perdemos contra el último lugar de la Liga, ahí podían escuchar a Henry Valdés, gritándole, desesperado, a sus jugadores, que permitieron un gol muy sencillo, al ataque el Eibar, el contrarrebote, el remate, el travesaño, se está salvando el Valencia, increíble lo que se están viviendo, las escenas que se están viviendo, en Mestalla, el Eibar está dominando al Valencia, sí, al mismo Valencia, que goleó al Atlético de Madrid, al mismo Valencia, que viene de ganarle 2 a 0, al Celte Vigo, que no se dice nada fácil, y que empató con el Real Madrid, en el Santiago Bernabéu, y vean aquí, Orban va a perder la cabeza, porque cuando le hacen esto, es imposible, Juan, sin televisión y sin cerveza, Orban pierde la cabeza, no, no, literalmente sin televisión y sin cerveza, es un guiño a los Simpsons, no sé si alguien sepa quien haya dicho eso, pero bueno, es el pulsador Orban, y espero que ustedes lo entiendan, a mí me molesta muchísimo, que esto lo haga la máquina, y esto es parte del estilo de Henry Valdezian, para mí no era penal, digo penal, para mí no era roja, le da el balón primero, le da al balón, es por en medio de sus piernas, y lo expulsan, bueno, parece que hay una campaña, en contra de Henry Valdez, quieren alejarlo, de la liga BBVA, como alguna vez lo hicieran, con José Mourinho, ya saben, toda esta polémica, leales, youtuberos, eso es Toño, por ese video, muchas gracias, ya saben que hacer, si les gustó, los likes siempre son bien recibidos, si ayudan muchísimo al canal, y los comentarios aún más, si siempre intentan ser contestados, no olviden seguirme en mis redes sociales, en Twitter y en Facebook, para estar entrados de toda la actividad del canal, y poder contactarme de forma más directa, y también en la descripción del video, no olviden ir al poll, si no lo han hecho, los equipos, hay muchos rumores, en Facebook estoy publicando, hay como notas de lo que se habla, en los periódicos, de los rumores, pero les digo que hay ya muchos equipos, que no se hicieron ofertas, por ser su nuevo técnico, así que no olviden comer frutas de verdura, no olviden seguirme en mis redes sociales, y no olviden, que, ahí nos olemos.